Me dicen homies sal de aquí, ¿quién eres tú? Tranqui paseando por tu zona y no veo tu luz Cargamos la cruz por la vida adulta Curando puñales religión del hood Me dicen homies sal de aquí, ¿quién eres tú? Tranqui paseando por tu zona y no veo tu luz Cargamos la cruz por la vida adulta Curando puñales religión del hood Cuidando de mi vaquitos mano en la cintura Por si al fin, hijo puta diga que hay similitud Tengo a más de dos hermanos en el atajo Viendo como brillamos a contrario Repito su nombre roleando ese baguero Cielo azul baleando a las nubes buscando a Jesús Muchos me quieren convencer Que no lo demos, me cago en su mala suerte Muchos me quieren convencer Que no lo demos, me cago en su mala suerte No te lo oprimo, no te lo pido Yo te lo exijo, no te creas vivo Sigo dando sangre de luna a domingo Y la recupero como un vampiro Como lo escribo, como lo vivo Rappers de mierda están confundidos Porque no saben como lo hicimos Lo dejo ciegos con tanto brillo Voy distinguiendo fecas de amigos Sigo conociendo putas y críos Sé que me mienten pero les sonrío Sé que no saben nada de mis líos Ando podrido, mil desafíos Mil enemigos y el corazón partido Ando podrido, mil desafíos Mil enemigos y el corazón partido Mil enemigos y el corazón partido